¡Contacto! ¡Patrulla enemiga a 30 metros de frente! Cinco hombres. Fusiles automáticos. Granadas. Un perro indeseable. Perros. Odio a los perros. Estos perros rusos son como gatitas comparados con los de Priyad. Paciencia. No hagas estupideces. Viene un convoy. Desaparezca. Que pasen. Dos de ellos han parado a fumar. Ocúpese de uno y yo del otro. ¡Suscríbete al canal!